¡Cantan, doctores! ¡Arrancad! ¡Cundir los botones! Ahora vais a ir a la salida a ver si se toman los botones de ahí. A ver si se van a caer por aquí a comer. A ver si en la salida se da bien. ¡Claro, porque no andamos todavía yo! ¡La Lidia! ¡La Lidia! ¡Víjate a la salida que se haga el día de una vez! ¡Venga! ¡Mira que ya van en la bandera del rojo! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡No sale! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Macho, la pequeña no sabe cómo se va a quedar para ahí! ¡No! ¡No, papá, no he conseguido! ¡Hacemos que se deben poner en la moto! ¡En el México! ¡No, laolina, mamá! ¡Listos ya está llorandos! ¡Venga, toma! ¡Listos ya! ¡Listos ya está llorandos! ¡Listos ya está llorandos! ¿Cómo vais a ir el a ir? ¡Venidos para allá! ¡Venidos para allá ahora! ¡Venidos para allá! ¡Ya está llorandos! ¡Trayaan! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.